¿Qué tal gente? ¿En qué están? Mi nombre es Brian Avila. Bueno, en el primer video no me presenté pues porque mi editor consideró que no era necesario, pero ahora como ahora son famosos, me dijeron, ya bueno, di tu nombre al menos para que alguien te conozca. Está bien, está bien, está bien. En esta ocasión les he traído, bueno, les hemos traído, un grupo de bandas que se podría decir que tienen que escuchar todos. Pero a diferencia del último top que hicimos el año pasado, que eran cinco bandas trujillanas que habíamos tratado según pues sus conciertos, sus discos y todo eso, pero esta ocasión es diferente, esta ocasión traemos algo más duro, más duro que Maradona en sus entrevistas. ¿Y de qué estamos hablando? ¡Del rétals! Bueno, esta vez nos hemos tomado la paciencia de investigar tres bandas que tienen que escuchar sí o sí. Entonces, vamos con ellas. Vamos con Lanza. Lanza nace como propuesta a mediados del 2015, a partir de una buena gestión y gran trabajo de sus integrantes. El proyecto hace su debut oficial en julio del 2016 en la ciudad de Trujillo, junto a la banda limeña Voz Propia. La propuesta musical de Lanza está enfocada en el metal alternativo, género ya conocido por la experiencia de sus integrantes, quienes son Guillermo Cortés en la guitarra, Pocho López en la voz, Jaime Sabana en la batería y Carlos Antisteban en el bajo. El 16 de mayo del 2018 lanzan su álbum debut homónimo de la mano de Blue Music y Lunchbox Studios. Semanas después estrenan los videoclips de Cambiar y Pretendo, este último con imágenes de la tocada que tuvieron en la ciudad de Lima, en el concierto por los 15 años de Terreviento, donde compartieron escenario con Inyectores, Daniel Efe, Aeropajitas, Recarga, Tresalilo, entre otros. Rondero es un proyecto que nace a mediados del año 2017. Esta banda pone en claro su compromiso de representar el rechazo frente a la corrupción y la impunidad de crímenes y asesinatos que existen en nuestro país. Es por eso que con el puño en alto y líricas contestatarias ponen su voz de protesta y mediante la música dejan en claro su posición. No podemos encasillar a Rondero en un solo subgénero de metal. La expresión de su música se da conforme a sus sentimientos, como el hardcore, no metal, agrometal y rapcore son algunos de los estilos que identificamos en el material de Rondero. Con Alex Murphy como líder de la banda, Rondero busca trabajar bajo un mismo ideal, dejar en alto el metal trujillano a base de buena música. Próximos a entrar a trabajar en su material discográfico, Rondero sigue liberando pólvora en la tarima, poniendo en claro quiénes son aquellos que se interpongan en su camino. Ahora Sauer. Sauer es una banda con más de 10 años en la escena musical trujillana, liderados por Luis y el Chino Carrión. Sauer ha sabido permanecer y ganarse el respeto de todos a base de mucho trabajo, fuerza y rock and roll. Con dos EP en su trayectoria, la banda está próxima a sacar su nuevo disco, llamado Camino Cero, donde encontraremos sus clásicas canciones como Cajamaica, Espiral y Cancerbero. En un inicio, el estilo de la banda estaba marcado por el new metal con funky, pero conforme han ido pasando los años, tomaron un estilo más agresivo, dejando atrás el new metal e insertándose con el metalcore, buscando transmitir un sonido mucho más contundente, más rudo y más potente. Bueno gente, estas han sido tres bandas trujillanas de metal que tienen que escuchar sí o sí, para que esté igual de duro que Maradona en sus entrevistas. Ya saben, conmigo será hasta la próxima y es muy probable que me vean con una nueva camisa, ya que mi editor me ha prometido pagarme. Entonces con esto, nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias!